10 de demonios nombre loco también los 20 demonios hijueputa 15 flechas y 20 de 20 velocidad movimiento y 15 flechas y 20 demonios y 20 doble drop bueno seas mamón no te pases de verga que tan pinche difícil es que salga 20 no muertos en esta mierda y en esta mierda deja tú todo dijera tú es algo a cama malón pero no nomás te estoy pidiendo 20 no muertos y fue tu chingada madre ya pey